Desde las sombras de la red llega un nuevo capítulo a Barre Oscuro TV. Hoy seguimos desentrañando los secretos de una plataforma en constante evolución, la competencia de YouTube, Twitch. Hoy día 29 de marzo se aplica un giro importantísimo en la historia de Twitch. La plataforma, como todos sabemos, conocida por su diversidad de contenido, ha tomado medidas drásticas de un fenómeno del que ya habíamos estado hablando en el canal. Y es que lo que más nos sorprende de esto es que mucha gente se sorprende como diciendo ¡Wow! ¡Mira! ¡Si es que ha pasado esto! ¡No! ¡Tenía que pasar! Tenía que empezar a pasar ya, muchachos, no me jodan, se salía de ojo ya. Entonces, ¿qué sucede realmente en el mundo de las transmisiones en vivo y las redes sociales actualmente? ¿Por qué todo en cada plataforma se sigue hipersexualizando como si no pasara nada? Hasta hoy, claro. Estamos empezando a presenciar el fin de la era de Twitch. O tal vez es un nuevo comienzo de esta plataforma para que se siga reinventando y compitiendo con YouTube. Querida audiencia, prepárense para adentrarse en las profundidades de la controversia, porque hoy venimos con temas delicados. Bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Adéntrese con nosotros en el corazón de esta polémica. ¿Qué llevó a Twitch a tomar medidas tan drásticas? Para entenderlo, retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos cómo comenzó todo. Twitch, una vez refugio para la creatividad y la comunidad, ha enfrentado diversos desafíos a lo largo de estos años. Desde el debate sobre la moderación de contenido, hasta la lucha contra el acoso en línea. La plataforma ha navegado por aguas turbias. Sin embargo, a partir de hoy, 29 de marzo, se marca un hito significativo en la historia de Twitch. La plataforma ha actualizado sus reglas para abordar el contenido que se centra en las partes íntimas del cuerpo durante periodos prolongados. Una medida que ha desatado una ola de opiniones encontradas en la comunidad. Pero, ¿qué significa realmente esta actualización de políticas? ¿Es una solución efectiva para proteger a la comunidad? ¿O simplemente es un parche temporal en un problema más profundo como es la hipersexualización en las redes sociales? Sobre todo este tema ya lo hemos comentado, que es un tema muy delicado, que hay muchos puntos de vista sobre este tema candente, porque roza los límites. Y cuando hablamos de esto, hablamos de personas que defienden la libertad de expresión, hasta aquellos que claman por una regulación más estricta. Pero ahora vamos a meternos de lleno en el asunto y vamos a desentrañar las complejidades de esta gran controversia. Porque a medida que nos sumergimos en esta discusión, recordamos que Twitch no es solo una plataforma, sino que en parte también es un reflejo de nuestra sociedad en constante cambio. Es que la polémica que está generando todo esto, de alguna manera, nos invita a reflexionar, porque estamos viendo hacia dónde vamos. Era sabido que algún día, un hijo de puta iba a pintar el dibujo como el coyote, el túnel en la montaña. El que pintó el dibujo de la calle en la baranda del puente, un reverendo hijo de puta. Y que personalmente no le vemos mucho futuro, la verdad. Y es que tal vez el tema vaya más de otra manera, como tener responsabilidad social y libertad de expresión, pero no abusar de ello. Porque algo que habíamos estado hablando y que sigue pasando en YouTube, que es muy parecido a lo de Twitch, lo único que ha adaptado a la plataforma. En Twitch se sienten a hacer directos, exponiéndose de aquella manera, ustedes saben. Y en YouTube se mueven un poquito y nos enseñan su ropa ultra transparente o su ropa ultra recortada. Pero si ustedes investigan un poco, y ojo, no mucho, se darán cuenta que muchas páginas de YouTube, al igual que las de Twitch, acaban todas redireccionándote al mismo sitio, el 99% te van a acabar llevando a OnlyFans. ¿Se acuerdan que ya habíamos estado hablando de este fenómeno vídeos atrás? Y que ya lo dijimos, el abuso de todo esto va a traer cola. Pues miren, ya se está empezando a legislar, ya estamos empezando a ver lo que pasa cuando abusas de las redes sociales. Y a ver, hemos de recalcar, es innegable que cada individuo tiene derecho a expresarse y a sentirse cómodo con su propio cuerpo. Sin embargo, también hay que mirar el otro lado y reconocerle el impacto que puede tener las prácticas de ciertas cosas. Especialmente hemos de tener en cuenta esto cuando estamos en plataformas como son estas, donde la mayoría de la audiencia son niños o adolescentes fácilmente impresionables. Entonces, la reciente actualización sobre las políticas de Twitch nos deja varias preguntas importantes en la cabeza. Y es que con este fenómeno van a acabar poniendo un límite, es normal, nos guste o no, les guste o no, esto hay que legislarlo. Que volvemos a decir, no son todas las personas que hacen esto las que te redireccionan a Olyfans, pero mucha gente está abusando de esto. Aunque bueno, ya saben, pura expresión. Y suponemos que todo esto no tarda en aplicarse en YouTube. Agradecemos que nos dejen un like, que nos comenten, que se suscriban, pero sobre todo compartan, por favor, y ayúdennos a llegar a más gente. Sigamos luchando en la ciberjungla de YouTube. Y querida audiencia, en un rato les caemos con más. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es... Aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!